Estamos en la Puerta del Sol de Madrid, hemos venido a ver que se cuece la pokequedada y hemos conocido un montón de gente que nos ha contado todos los secretos para ser el mejor entrenador Pokémon. Pues capturar Pokémon, evolucionarlo, ganar gimnasio, jugar en general. Pues capturando muchos Pokémon iguales y consiguiendo el mayor número de caramelos. Pokémon, esto es Pokémon, ¿no? O podemos. Mira, empiezo, da, un Snorlax, un Vaporeon, un Nidoking, un Golem, un Arcanine, dos... ¡Cacho! Al girar la pelota lo giras y lo lanzas a la izquierda y justamente como coge el efecto, pues va a la derecha y le capturas a la primera. Como se me escape, vale. Se me ha escapado, no pasa nada. Salgo de noche y hasta que me aguanta batería. Hay una lista que han estudiado internet con los Pokémon que son más fuertes para vencer al gimnasio. En un gimnasio tienes que derrotar. Si es de equipo enemigo, bajar el nivel que tenga a cero para poder conquistarlo tú. Y sigue pegándote con tus Pokémon con los que ya están puestos al gimnasio. ¡Viva el equipo azul! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Sabiduría! ¡Instinto! ¿Y qué quiere decir Pokémon? No me entero. Un juego de marcianito. Me encanta porque además tienes ejercicio y te mueves y buscas a tus amigos y está muy bien. Igual que el que mete barquitos en una botella de cristal, igual que el que corre hace running, el que cada uno tiene su afición, esta es nuestra oficina. No, los haters. Eso no tienen móvil para joder Pokémon. O no lo han probado. Que se busquen una vida. No hay más. El que dedica su vida a odiar otra cosa es porque su vida no vale una mierda. ¡Vamos!